Para poder seguir, un alto en el camino quise ser Un instante, mi vida de tener, una duda en la noche esclarecer Para poder seguir, el beso que no di aquella vez La mano que yo no pude extender, todo hace mucho más quisiera devolver Para poder seguir, para poder seguir será importante Poner a partizar con mi conciencia, el bien por encima de todo como esencia Para poder seguir, para poder seguir y que me atiendan Seré yo luz como mano referencia, mejor haré la letra para que me entiendan Para poder seguir, habrá razones Seré esclavo de todas mis convicciones Repartiré mi pan en iguales proporciones Para poder seguir, habrá un motivo Que no tenga que haber nada, yo me lo olvido Si me he pasado, no diría que te pido Que no tenga que haber nada, yo me lo olvido Que no tenga que haber nada, yo me lo olvido Así me toque arrancar de ceros Ser un hombre más pero sincero Seré como el acero Seré, seré Como el hombre que da todo Porque se siente entero Así me toque arrancar de ceros Ser un hombre más pero sincero Esta es mi poesía Sigo siendo fiel a mi filosofía Así me toque arrancar de ceros Ser un hombre más pero sincero Un libro abierto, soy un libro abierto Mi corazón al descubierto Así me toque arrancar de ceros Así me toque arrancar de ceros Ser un hombre más pero sincero Así me toque arrancar de ceros Así me toque arrancar de nuevo Así me toque arrancar de ceros Seré un hombre más pero sincero Seré, seré Seré, seré Seré, seré Amor, seré Eso es lo que yo daré Mejoraré la letra para que me entiendan Mejoraré la letra para que me entiendan Digo que mejoraré Digo que mejoraré Había la letra para que me entiendan